En Armenia, los nacionalistas están lanzando una campaña por una mayor independencia de Moscú. Hay una poderosa nueva demostración de unidad. Más de 1.200 miembros del movimiento nacional armenio votaron por unir fuerzas para formar el Frente Popular. Esperan que la unificación los ayude a anotar sus objetivos nacionalistas. Además, quieren un papel más activo de la Iglesia en la política armenia. El cristianismo es una parte vital de la cultura. Los armenios también quieren más seguridad por sus tierras y su futuro. Quieren una mayor autonomía política y económica. La exigencia más urgente es el regreso a Nagorno-Karabaj, una región autónoma dentro de los límites de Azerbaiyán. Como allí hay una mayoría armenia, el pueblo lo reclama como propio. Azerbaiyán niega el reclamo y también lo hace Moscú. Se convocó a un congreso, pero los delegados descubrieron que los procesos democráticos, como el compromiso, pueden ser un poco difíciles. Algunos grupos nacionalistas que quieren la independencia total de la Unión Soviética no fueron invitados siquiera al congreso, pero fueron a escuchar. Todos están de acuerdo con que un movimiento de todo el pueblo unido en Armenia es la única forma de lograr verdaderos cambios políticos en la República. Gracias por ver el video.